I'm scared, rock Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl, es una oficina cuando baila quiere que tú en los luna veas I like you pum pum girl, con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl, tiene adrenalina y mete a la pista, vente a me